Un saludo muy especial, presidente, a usted y a mis compañeros. Un abrazo muy cálido a las altas jerarquías de los órganos de control que nos acompañan. Primero, gracias a usted, presidente Lidio, porque ayer posibilitó la primera sesión semipresencial, en este caso de la Comisión de Paz. Le quiero contar que funcionamos perfectamente en el Salón Boyacá. Muchas gracias al señor secretario Gregorio Elhash. Los protocolos de bioseguridad que nos enviaron fueron perfectos, incluidos la toma de temperatura. Y creo que ese primer paso, que como usted ha dicho, puede ser, digamos, un primer ensayo, le permitirá tener más elementos de juicio para cuando determine las condiciones en que debemos seguir trabajando en los próximos meses. Gracias a mi partido también por esta vocería y por la solidaridad que se me expresó hace un par de horas en la reunión conjunta de bancada parlamentaria por los recientes ataques. En esta especialísima sesión, la presencia del fiscal, el contralor y el procurador resulta muy significativa porque la emergencia misma hace que se relajen los mecanismos de contratación y al tiempo hay una gran urgencia porque llegan recursos a todo el territorio. Y por eso los ojos del fiscal, del procurador y del contralor son los ojos de los colombianos, evitando y ojalá previniendo que los recursos tan necesitados por la gente en esta crisis se pierdan, se los roben o terminen en manos que no se lo merecen. El contralor general de la nación ha demostrado con creces que su dicho a propósito de la necesidad de la función preventiva era cierto. Y hoy muestra la eficacia de esa medida que en buena hora este Congreso aprobó y por supuesto también un talante modernizante que incluye el uso de herramientas de inteligencia artificial que ha dado suficientes resultados en la presencia en tiempo real en el territorio colombiano. El fiscal general de la nación ha hecho precisamente también una demostración en su relato de lo que significa una fiscalía en la calle y en el territorio y además con un énfasis en los derechos humanos que nosotros agradecemos particularmente su posición garantista, su dicho ahora de no necesitar más aumentos de penas, por ejemplo, sino más eficacia en la justicia. Y su resultado nos ha contado de 15 mil 600 audiencias o de 129, ahora 130 capturas con la que acaba de anunciar a pesar de la pandemia y en estos tiempos de confinamiento en una gestión que apenas empieza. Yo quiero además, porque el tiempo seguramente no lo permitió dar, dar fe de algunos elementos que me parecen novedosos para nosotros, pero necesarios para la democracia, su interés en fortalecer las delegadas y dependencias que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de la restitución de tierras, de los líderes sociales que tienen que ver con la sustitución de cultivos, del tema de los despojos, del tema de la violencia intrafamiliar que usted señaló, de los delitos ambientales. Nos parece que esa presencia y esa sensación de acompañar en la calle, en el territorio a la gente es una señal que nos parece muy positiva. Yo quiero decir que en los últimos días, a raíz de estos enojosos asuntos a los que voy a referirme rápidamente, le quiero informar, señor fiscal, que hemos sentido el apoyo de sus fiscales en la ampliación de las denuncias que hemos hecho, en el caso del senador Antonio Sanguino, del senador Iván Cepeda y en el mío propio, el día de ayer y el de ayer han estado muy atentos a escuchar nuestras denuncias. Señor Procurador General, ha también demostrado cómo la vigilancia preventiva permite suspender funcionarios que están eventualmente en procesos de corrupción, una acción vigilante, una acción permanente y la acción también quiero agradecerse a la señora Procuradora a propósito de vigilar lo que tiene que ver con la implementación del proceso de paz, sus delegadas en materia de restitución de tierras, del adecuado funcionamiento de la JEP, de la reincorporación. Lo hemos sentido, le agradezco además su gestión muy temprana en el tema de la prima a los trabajadores de la salud que habíamos reclamado en distintas sesiones, de distintas comisiones del Congreso y particularmente el partido de la U. Sobre la constancia que está en secretaría, señor presidente, a propósito de las chuzadas o espionaje o perfilamientos de los que hemos sido objetos, quiero informarle al fiscal general y al señor Procurador General también que ayer ampliamos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ampliamos denuncia por las amenazas ante la Fiscalía General de la Nación, denuncias que habíamos puesto primero el 6 de julio del año pasado, fuimos los primeros en denunciar las chuzadas y luego el 5 de noviembre por amenazas. Ante las nuevas amenazas hemos ampliado esas denuncias el día de ayer y anteayer y también anunciar que vamos a impetrar denuncias ante la Fiscalía Delegada, ante la Corte Suprema de Justicia y ante la propia Corte Suprema de Justicia contra varios ciudadanos, aforados y no aforados por nuevas amenazas, injurias, calumnias y también por el delito de injuria y calumnia indirecta, para lo cual seguimos recabando pruebas porque el día de hoy siguen produciendo estas injurias y calumnias que hay que recordar se configuran como delito y merecen penas de prisión hasta de 54 meses, no sólo para quien es el autor directo sino para quien publica, replica, reproduce o repita calumnias en sus redes sociales de manera directa o indirecta y va a ser muy útil seguir recabando pruebas para estos calumniadores de oficio porque ha vuelto esa una costumbre para desprestigiar a quienes son opositores o incómodos. Vamos, señor fiscal, también a constituirnos en parte civil ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana en la Corte Suprema en este asunto de las llamadas chuzadas como víctimas y ante los procesos que la Fiscalía General considere aperturar en ese caso bajo la figura del incidente de reparación integral. ¡Gracias! ¡Gracias!